No me jimples, no me jimples, mocosina No te infusques ni me fartes al respeto No reguñas carnación ni esparrataques Esos ojos cuando yo te doy un consejo Esos ojos que otro día me miraban Chiqueninos entornados, zalamero Y ahora miran rencorosos y asustados De sentir que lleva atento 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 De la honra de tu casta Que derrumban Ese hambre que tú tienes de dinero Y ese orgullo maldecido Porque sabes Que eres guapa más que todas las del pueblo Que su orden nuestra frente se esparrama Pa' agarrar el cacho pa' que nos comemos Queda sangre corrompida Si es que vuelve A nosotros del arco del usurero El usurero El usurero El usurero El usurero Hicimos probes hija mía Porque dicen que son probes los que no tienen dinero Se me probes, se me probes, qué sé yo Eso dicen de nosotros, dicen eso Que estos hombres son los machos de una raza De castugos, labradores, extremeños Que ignoraste de la esencia de lo sabio La conduna de otras ciencias descubrieron Uh, uh, descubrieron Uh, uh, descubrieron Uh, uh, descubrieron Uh, 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 descubrieron Uh, uh, descubrieron Uh, uh, descubrieron Uh, uh, descubrieron